Oiga camarada, acompáñame a esta rola, que le gustó a mi padre, ahí te van tus cuatro novias jefe Ay que mi vida tan necia, no la puedo soportar Por culpa de una morena que a mi no me supo amar Nomás me mira y se agacha, luego se pone a llorar Y yo de borracho y crudo sin poderme levantar Sírvales a todos y cóbreles En Torreón tengo una novia, otra tengo en el Parral Otra tengo ahí en mi rancho y otra tengo en Michoacán La de Torreón es muy blanca La de Parral buen color La de mi rancho es morena y es la dueña de mi amor